¿Qué onda raza? Pues aquí voy rumbo para la escuela del Barrancón, aquí en Walauises, es que vine a investigar yo solo Yo solo, y pues es medianoche, este, vengo a ver porque vi un video donde pues 5 pelados, 100 peludos Sale una voz al principio del video diciendo, me duele mucho, pero yo no sé que chingados le duele a un fantasma La mera neta, yo no sé que chingados le duele a un fantasma, entonces pues yo vengo acá solo para enseñarles de que pues No hay nada, no hay nada, porque pues como para que estén engañando a la gente, pues como que no Bueno, entonces le voy a poner pausa, pues hasta que llegue entonces Ok, pues ya llegue, son las 12.38 Ah, sí, no, no hay nadie, no hay nadie Esta es la escuela que tanto les decía, la voy a escuchar Y por allá hay una novia, pero a la novia no me voy a meter Porque, sé culo, y el chile sí tengo un poquito de miedo Un poquito nomás Pero, esta es la escuela La escuela San Benito Juárez La, 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 1954 A ver, un poco bien Ahí está esta madre Aquí hay una Esta madre no se abre Ay, güey Me caí con eso Es todo lo que Mira nomás, esta Esta sí está abierta Ahora Pues, ya vieron, güey Puro pinche pedo No hay ni madres A ver Ay, ay, ay Ay, no mames ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, qué larga está el mundo, güey Ay, qué larga está el mundo Ay, qué larga está el mundo What the way? No, 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 wait. No, 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 wait.